Tu oración hace eco en el cielo, estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más, por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Buenos días amigos, estamos hoy día 3 de abril, estamos en el día 10 de nuestra novena, Nueve Meses con María. Comenzamos nuestra novena, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Espíritu Santo, inspiranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Entonces Susana exclamó en voz alta. Dios eterno, que conoces los secretos y sabes todas las cosas futuras antes de suceder. Tú sabes que éstos me han levantado un falso testimonio. Ves que muero sin haber hecho nada de lo que éstos perfidamente han maquinado contra mí. Daniel 13, versículo 42 al 43. Nuestro pueblo es Nazaret. Queda en Galilea. En verdad es una aldea pequeña. Aquí todos se conocen. Son una gran familia. Así, cuando llegué a la casa de José, comenzaron muchos comentarios maldosos. Gente que no comprendía de la situación. Yo no los juzgo, pues no siempre los designos de Dios son revelados a todos. Si queremos ser perseverantes, es necesario muchas veces echar al olvido las críticas. Eso lo habrá siempre. Reflexión. Nadie tiene derecho a juzgar a los demás. El juicio es el punto de nuestra falta de capacidad para amar. Por tanto, de nuestra maldad. Dios Padre, que por obra del Espíritu Santo, fecundaste el seno virginal de María y la escogiste para ser madre de Jesús, nuestro Salvador, yo te alabo y te agradezco tu amor incondicional por mí, por mi familia y por toda la humanidad. Sé que mi vida está regida por tu providencia. De la misma forma que llamaste a María para una misión tan importante, también a mí me llamas para cumplir tu voluntad. Quiero ser fiel a ti, a ejemplo de María que concibió el verbo durante nueve meses. También yo quiero gestar a tu Hijo en mi corazón y así poder decir como el apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En esta novena en que yo acompaño diariamente los nueve meses de la Virgen Inmaculada en gravidez, yo te pido la gracia de... Pedimos nuestra petición. Yo confío, amo y espero, así como tu sierva María Santísima, Madre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias amigos por acompañarnos. El día de hoy estás escuchando desde el corazón de María. Te esperamos mañana. Bendiciones. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Gracias.